Se viene Vela, espera Jiménez, también Peralta mete el freno, tiene que tirar el ancla y por eso que vuelve más para atrás, para que venga por allí Herrera, abre con Lashun Lashun en posición de volante, autopista derecha, viene el centro para Jiménez, espera Peralta está el primero ¡Gol de México! ¡Gol de México señores! Oribe Peralta de media vuelta, el latigazo y a cobrar en 16 minutos Oribe Peralta, firme el autógrafo y aclara que México 1, Honduras 0, Geraldo Tiro libre de López, ya lo vio Hernández, también a Figueroa Parado López de diestra, se va a abrir al segundo palo, arriba, ¡Hernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Honduras señores! Hernández de cabeza junto con Ellis Se elevaron los dos en el segundo palo Y Ochoa se termina asfixiando con la pelota contra el palo señores Para que se levante San Pedro Sula, fue él y finalmente en 17 Firme el autógrafo y aclara que la H tiene vida Que la H sigue soñando y que ya busca reservar boleto a Rusia señores No festeja Pinto, todo Honduras 1 a 1, Geraldo Gol de Costa Rica señores, gana Costa Rica 1 a 0, Panamá está todo dado para Honduras ¿Qué quiere que le diga? Pase filtrado, salga el arquero Vila ¡Adentro! ¡Gol! De México señores, no la sacó nadie Carlos Vila de zurda aprovecha el caramelo señores En 39, Carlos Vila firma el autógrafo y aclara que vuelve a ganar México 2 a 1 Se viene Honduras, pelota larga de Ellis Y termina cerrando de media vuelta Gallardo Pone el cuerpo y gana El árbitro dice que no hay falta, solo Hernández, solo Hernández ¡Está el travesario! ¡Gol! ¡Gol! De Honduras al repechaje De Honduras al repechaje con lo agónico de Hernández Solo en el punto del penal travesaño y la nuca de Ochoa adentro señores Honduras al repechaje lo grita a todos, a Pedro Sula Se levantan las 50.000 personas señoras y señores Hernández en 9 minutos y lo que falta de Veraldo Aguante la H, aguante corazones señores 2 a 2, lo firma en la autografía Hernández señores En 9 por ahora empate Se levanta la gente, alienta, no hay bonsai señores Se puede venir, ¡ay, ay, ay! Le queda solo a Kioto de media vuelta ¡Aaah! ¡El Kioto! ¡Gol! De Honduras y llores Kioto, hasta las lágrimas Claro que sí señores, es una fiesta, San Pedro Sula No lo puede creer Kioto, no lo puede creer Kioto En posición habilitada Unas dudas tremendas señores Le queda enredada a Kioto y de media vuelta No lo duda De dietra cruzado abajo, gatilla señores Y en la pierna derecha de Kioto la ilusión de todo un país La ilusión de Honduras de poder revalidar lo de Sudáfrica y lo de Brasil Señores, en 15 para el infarto con Cacafo, Honduras 3 ¡México 2 de verano! ¡México 2 de verano!